Con el gran Dios nunca muere, nuestro himno oaxaqueño Nuestro padre así lo quiere, que le pongamos empeño Por eso la prestigiada hizo esta gran producción Que viva Etla y sus muerteadas, que sigan la tradición Y hablando de la muerteadas, con toda su felicidad Los de la prestigiada, lo viven con hermandad Que sigan niños chavales, sube, sube, subele Que siga la tradición y con papá a las Méndez Viejito viejo, ánimo Esto va hasta el cancingo, para los hermanos Yañez Año pariente Ánimo, ánimo, ánimo Sí, sí, sí ¡Y así suena la prestigiada! ¡Tú listas nos vamos a la Fusco con Famajario! ¡Ayúdame! ¡Y ponchele a esa tubona que suenen los gerardazos parientes! ¡A toda la raza muertera de Santa Marta, Chichiguatepec! ¡A toda la raza pachanguera de Querétaro! ¡A toda la raza pachanguera de Querétaro! ¡A la raza pachanguera de Querétaro! ¡A la raza pachanguera de Querétaro! ¡A la raza pachanguera de Querétaro! ¡Y así ánimo! ¡Y haciendo música del prestigio! ¡A la raza pachanguera de Querétaro! 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 ¡Este es lo que pasa! ¡En el compadrico su joya! El loco papillo, el compa marco y todo el encuentro muertero viejo Y para los reyes de Matadamas, un compa roje, un compa chiva, pura raza muertera viejo Y que sigue el imperio compa Javi, Javi Reyes Y esto va para los reyes de San Andrés Autra, un barrio chingón, barrio el Arenal ¡Jales en pariente! Pero como maya y toda su barquita carnavalera viejo Y para la calavera muertera Hasta que amanezca, compa Y yo, compa Marcos Martínez Y somos J.C. Estudio Compa Carlos Cruz, un poco y todo el encuentro Y no pierda detalle, compa J.J. Santos Porque así retumban las tubonas en todo el Valle Teco, viejo Este sí sabe, compa Keiko ¡Ánimo, cocho! Porque también en Oaxaca se puede soplar más y se compa Gallardo ¡Esta es la gente de prestigio, mi amigo! ¡Dale pa' arriba, pariente! ¡Juro Oaxaca! ¡Juro pa' arriba, viejo! Hasta la cura de la muerteada ¡Just YuNERLi drepa! ¡Juro pa'. ¡Susamos,lichen al palo! ¡Y el máster estarudo de San Agustineto, pariente! Y que se dejen ganar un caso viejo Nos vamos para el encuentro de compas Y que vivan las muertianas viejos Game Over